México necesita una auténtica reforma judicial, pero para ello tenemos que partir de ciertas premisas. Uno, una reforma judicial no será efectiva si no se toma en consideración que existen muchos elementos que embonan en ella, por ejemplo, la profesión de los abogados. En segundo lugar, tenemos que fortalecer a las justicias locales, dejar de depender tanto de la justicia federal y específicamente de la Suprema Corte para la protección y adjudicación de derechos. En tercer lugar, tenemos que despresurizar a las cortes y crear mecanismos verdaderamente efectivos y también tenemos que subrayar que una reforma judicial no es para confirmar narrativas políticas. De no ser así, estaremos condenados a repetir la historia que tanto nos ha lastimado.